Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 1 de Mario Kart 7, pero ahora en modo espejo, ¿sí? La gente al parecer agradeció mucho el retorno de los Let's Plays, por ende me pidieron que por favor continúe con la guía, que por favor siga sacando capítulos, y esta vez sí votaron, votaron bastante bien. Y con una victoria aplastante, el ganador es nuestro dios, ¡el weje! Y para hacerle homenaje vamos a jugar con puros vehículos verdes, con puras partes verdes, ya, supongo que este podría ser. Ya, me quedo contigo. Y a ver, sé que las reglas son medias azulejas, pero bueno, ya conocen las reglas, hay que tratar de sacar el primer lugar en cada una de estas copas, Ahora estamos en el modo espejo, así que es un 150, con las copas invertidas, y la CPU más bastarda que nunca, así que veamos cómo nos va. Primera carrera. Tengo miedo. Y cuéntenme, mis niños axelianos, ¿qué les parece el hecho de que íbamos a retomar los Let's Plays como lo era hace un año? Y cuéntenme mis niños axelianos, ¿qué les parece el hecho de que íbamos a retomar los Let's Plays como lo era hace un año? Bueno, ya tengo más o menos previsto lo que tengo que cubrir, lo que va quedando para que se termine el año, o sea, un mes. Que Let's Plays se van a retomar, y algunos que están como a medias... Algunos que están como a medias que como no están tan popus, como en el caso de el Pokémon Rumble World, estoy seguro que ese le vamos a dar como un especial para parte final. Así como un especial en vivo, quizás jugando como una hora o dos horas, cuando mucho. Oye, salía que este vehículo era todoterreno. Eso no es ser todoterreno, mijo. ¡Uy! Bueno, creo que esto me va a servir bastante. ¡Oh sí, oh sí! ¡Oh, weón, qué suerte! Justo... ¿El weje manipuló al universo? ¿Para ganar él? Es decir, fue último toda la carrera. Y después de un golpe de suerte, simplemente llega y como... ¡Ah, me la pelan, puto! Yo voy a ganar. Soy el weje, no me estorben. Muchas gracias. Voy a reclamar lo que es mío por derecho como Dios. Y así de simple, weón. Como que fui último, o entre los últimos toda la carrera. Solo me dediqué a conversar y de la nada, ¡pum! Primer lugar. El weje está roto. Está muy roto. Segunda carrera. Ahora sí. Muy bien, weje. Tú y yo podremos ganar. Los personajes que están como más reñidos para las próximas son Floruga, que me llamó un poco la atención que esté ahí. Que fueron votaciones de mis amigos Byron y el Dieguito. Y el otro que también fue bastante votado fue el Shy Guy. Al parecer, Shy Guy... Si no es... Si no es este otro de Florcita Motuda, va a salir Shy Guy para el siguiente video. Estoy seguro de eso. ¡Yapu! La divinidad del weje es tal que se laggea el emulador. ¡Yapu! ¡Vamos! Mario te dejó un regalito. ¡Ja, ja, 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 ja! Espero que eso se pueda apreciar en el video original, porque como ahora también estoy dejando la pantalla táctil, la ventaja de tener una PC bacán, para que todos ustedes vean la acción que de repente se perdían en los otros videos cuando capturaba la pura 3DS. Igual podía capturar la pantalla táctil, pero se veía recontra, ultra laggeado y no se veía bonito, no se veía cool. Así que para tener un material más de calidad, aquí tenemos al tío Axel, que siempre se preocupa de sus pequeños niños axelianos que se jalan el pie. Ok, eso no fue bueno. ¡Qué curioso! ¡Todos explotamos! Y ahora sí que vamos muy atrás, vamos, 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 hay que dar la vuelta, tú eres el güeje, tú tienes el poder y la santidad para ganar en esta adversidad. ¿Cómo pasó eso, güeón? Solo dio un par de vueltas y ¡pum! Primero, concha tu madre... Lamentablemente el güeje también está siendo controlado por Axel, por ende también hay unos toquecitos de mala suerte que son inevitables, como diría el Thanos. Bueno, ¿qué onda? Yoshi solo me vio y se estrelló contra el muro, como que me vio, dijo. Y yo le dije... ¡Holi! El güeje le tiró esa mirada, esa mirada diabólica y el pobre Yoshi se asustó, se cagó del susto y se fue a estrellar directamente con esa pared y me dejó ganar así como así. La ventaja de ser un dios. ¡Tercera carrera! Y ya, vamos, sé que podemos ganar. Ay, qué lindo es comenzar una serie nueva, entre comillas nueva, pero bueno, Mario Kart supongo que hasta cierto punto es como de esos juegos que pueden ser infinitos, comillas, entre muchas comillas, por el hecho de que siempre uno quiere mejorar sus tiempos, la gente que obsesiona como yo, que le gusta sacar las tres estrellas en todas las copas. Ahora no me estoy dando esa paja porque, puta, ya lo he hecho tantas veces, bueno, lo he hecho tantas veces que ahora de verdad me da flojera hacerlo. Lo hice como dije en el video pasado, lo hice en mi 3DS, lo hice en mi New 3DS, lo lo hice en la consola de Lily, que ya tiene otra 3DS, y ahora en el emulador una cuarta vez, no, weón, ya, 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 es suficiente, y no, ya, ya basta, weón, de eso, es como, ¿para qué? ¿para qué tanto? Ahora solamente centrémonos en obtener la victoria. No, me caí, espérame, él me caí, ah, pero algo le pasó a Mario. Bueno, también voy lento porque tengo pocas monedas, hay que alcanzar a Daisy, sería ideal que no sea un caparazón azul aparezca por, por magias y azares del destino. Yampu, ya, Yampu por dos. Uy, esquive algo, es el ultra instinto del weje. Uy, esquive algo por dos. Este weje está demasiado roto, weón, nerfé en el weje. Y ahí veo a Daisy, pero no, no, esta no creo que la gane, dudo que la pueda alcanzar así místicamente de la nada. ¡Uy, no, porque Mario se interpuso en mi victoria! Y, y llegué primero de la nada otra vez, weón, que, que onda con Luigi, es como, ah, voy perdiendo, ah, sí, sí, qué flojera, ya, llego primero, eh. ¿Como que Luigi gana por el simple hecho de existir? ¿Qué verga contigo, weje? Nerfé en el weje, está muy roto. Carrera final. Ya, vamos a ganar. Uh, excelente, ya. Ahora les demostraré por qué soy el dios. Y aunque mi combinación de vehículo no sea la mejor. No necesito nada más para vencer a algunos ineptos como ustedes. Excelente, ya muere tú. Muere tú. Y muere tú. Verga, el weje. Uy, dejó la cagada en el campo. ¡Qué mierda, weón! Voy primero. ¡Qué mierda, en serio! Siempre tengo muy mala suerte con el weje. Lo único que he tenido es buena suerte. Un caparazón azul. Pero, puta, ¿qué es un caparazón azul en una copa entera, weón? Que podrían llegarme, no sé, dos, tres, cuatro. Fue la última vez. No sé, weón. Este juego... No, mi PC en general favorece mucho a Luigi, weón. Porque la gente también se ha dado cuenta en los directos de Mario Party que si algo pasa, Luigi se ve beneficiado. Miren, weón. Tenía a Mario pisándome los talones, pero no. La CPU se esforzó en golpear a Mario. Porque acá el único campeón tiene que ser el weje, weón. Siempre el weje. Mario, estás desafiando a tu dios. ¡Uy, ahí hay una estrella que me la perdí! ¡Uh, uh, por dos! ¡Uy, Mario la agarró! ¡Cuidado, Luigi, cuidado, Luigi, cuidado! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Por pendejo, Mario! ¿Qué se cayó? Ah, ¿con qué querías desafiar a Luigi, eh? Ah, pues te salió el tiro por la culata. Porque yo soy Luigi. Y no puedes vencerme. Nadie puede vencer. ¡Uh, excepto a Axel! Y no, ni siquiera es como que yo lo derrote. Simplemente es mi mala suerte que me impide jugar como la gente. Mis niveles de torpeza son tal que desafían la ciencia y la lógica. Pero voy ganando con mucha ventaja otra vez. ¡Nerféen al güeje, por favor! ¡El güeje está rotísimo! ¡El güeje se los está agarchando a todos, literalmente! ¡Jampu! ¡Y gané con 10! Bueno, ni me esforcé. Tenía un vehículo medio lento y torpe de manejar. ¡Y ni me esforcé! ¡Luigi hizo todo el trabajo por mí! ¡Es impresionante! ¡Dos estrellas! ¡No me sorprende! Porque me golpearon de lo lindo y en varias pistas saqué pocas monedas. ¡Pero güe, 40 puntos! ¿Cómo lo hice? ¿Qué pasó? No lo comprendo y nunca lo comprenderé. Pero bueno. No estuvo nada mal la carrera. Pero absolutamente nada mal. Así que, gente, recuerden, por favor, porque tengo que hacerles recuerdos siempre. No olviden votar por los personajes que quieren. Acá en pantalla les estoy dejando los personajes por los que pueden votar. Y ya nos van quedando muchos menos. Por ejemplo, no sé, entre Shy Guy y Floruga sé que hay alguna opción. También me gustaría jugar con Lakitu, pero ahí todo depende de la votación de mis niños axelianos. Así que yo por ahora me voy retirando, pero muy contento de poder retomar finalmente un par de series. Y quiero seguir grabando para tener más material para ustedes. Así que por mientras yo me voy retirando. Y no olviden votar por favor para el personaje de la parte número 2. Así que sin nada más que decir. Ya saben, yo soy Axel. Me despido. Y... Bye, bye.